Por primera vez un centenar de misteriosas, menudas y risueñas figuras pertenecientes a la época precolombina y halladas a lo largo de las décadas en la región del Golfo de México, han salido de este país y aprovechando la cita olímpica, son expuestas en Río de Janeiro en el marco de la muestra La Magia de la Sonrisa. La muestra, organizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y por el Consulado de México en Río de Janeiro, es la mayor iniciativa cultural de México durante estos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y está organizada en el Museo Histórico Nacional de la Ciudad Fluminense, donde el país norteamericano tendrá su casa México durante la cita olímpica. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.